¿Qué es la presencia de los militares para desalojar los campamentos? Como los del Norte, como los de San Antonio, como los de Valparaíso, como los de Lampa, nos llenaron, nos llenaron de campamento. Al chileno no se le preguntó, no se le consultó, se lo pasó a llevar, y hoy día en muchos de esos campamentos no puede entrar nadie. No puede entrar carabineros, entrar tres carabineros y capaz que los maten. Son verdaderas ciudades cerradas, verdaderas favelas, donde tienen hasta cementerios clandestinos. Entonces, basta de buenismo, basta de buenismo. Yo sé que no van a hacer nada, pero en pedir no hay engaños. Y yo pido, yo creo que todo Chile pide intervención militar y que saquen todos esos campamentos. Y lo lamento mucho, si es que hay gente que no tiene oportunidad. Bueno, el buenismo nos lleva donde estamos ahora. A todos nos cuesta. Y el buenismo, el buenismo excesivo, es nefasto para los países. No digo que hay que ser tiranos, ni que hay que vivir en dictadura, ni matarlos a todos, no. Pero por el otro lado, el exceso de buenismo, también es fatal. Saludos.